Quiero que saludes a alguien, dile la bienvenida, estamos en la casa del Señor, yo sé que lo sabe pero quiero recordar Dígale que estamos bajo el favor, estamos bajo la gracia, Dios está con nosotros La vida dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días ¿Cuántos sienten el favor, la gracia de Dios? ¿Cuántos sienten el favor de Dios? Dios le bendiga, buenos días a los que han llegado a la casa del Señor una vez más Y creo que este es un momento especial, cada vez que llegamos a su templo hay cosas que se manifiestan David dijo, uno de los reyes que habla mucho del templo y de la casa del Señor como lo es David Y él dice, en la casa de mi padre mucha morada hay Él también dijo, una cosa yo he demandado a Jehová y esa buscaré yo Que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para inquirir en su casa y contemplar su hermosura Amén Hay favores que se activan en la casa del Señor que no se van a activar en nuestros hogares ¿Cuántos creen eso así? Así que mire a alguien otra vez y dígale, estás en la casa del Señor Si hay uno que todavía no se han despertado, que tiene la sábana pegada Despiértelo con un jalón de oreja y dígale, estás en la casa del Señor El mejor lugar que puedas estar sentado un domingo como este Yo quiero que me acompañes y más vamos a la Biblia en el libro de Salmos Vamos a leer el libro de Salmos capítulo 102 Lo tienen, capítulo 102 del libro de Salmos en el versículo 27 Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén ¿Lo tienen? No escuché nada Me dan una señal cuando lo tengan Salmos capítulo 102, verso 27 ¿Lo tienen por ahí? Amén Entonces vamos a leer honrando al Padre Santo, al Hijo Santo y al Espíritu Santo Mira lo que dice Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán Los hijos de tu siervo habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti A su nombre Vamos a leer el verso 26 por favor Mira lo que dice el verso 26 Ellos perecerán Más tú permanecerás Y todos ellos Como una, como una vestidura se envejecerán Como un vestido ¿Qué dice su Biblia? Como un vestido ¿Qué dice ahí? Lo mudarás Y serán mudados Salúdeme a alguien y dígale vamos a ser mudado a un nuevo hombre Vamos a ser mudado a un nuevo espíritu Dígaselo a alguien de verdad Como alguien que lo cree Alguien de fe Dígale seremos mudados Usted se ha puesto a pensar las razones por las cuales de una u otra manera una persona se muda Se ha puesto a pensar eso Una de las características O de los motivos Que vamos a utilizar En que una persona se muda Es porque Número uno O quiere cambiar de ambiente O simplemente por razones de estudio Otro por razones de que la familia crece Y cuando la familia crece La gente habitualmente toma la decisión de mudarse Pero una de las cosas más raras dentro de la mudanza Que yo he podido entender Ayer me entronaba Venía eso a mi espíritu Y es lo que quiero ministrarle Es que cuando nos vamos a mudar Hay como alguna nostalgia Yo no sé si alguno se ha mudado alguna vez ¿Verdad? Entonces uno siente ganas de no abandonar el lugar En donde uno se crió Se acostumbró Y puede ser que sea una pusilga Pero si usted está acostumbrado Está en el lugar Los cambios te cuestan ¿Cuánto le ha pasado así? Y eso es viceversa En muchas ocasiones Puede ser de una mudanza de una casa O puede ser del cambio de un trabajo Cualquier cosa de esta De una u otra manera nos afecta Pero Hay que aceptar las mudanzas ¿Ok? Por favor míreme a alguien y dígale Hay que aceptar los cambios Y hay cambios Que vienen en tu vida Vienen a tu vida Para traer cambios Cambios que traen cambios ¿Cuánto quieren esos tipos de cambios? A ver Ahora no todos los cambios Y las mudanzas son agradables Pero aunque no sean agradables Yo quiero que usted entienda algo Cada vez que te mudas Es porque te vas a ensanchar A su nombre Bueno yo sé que la gente profética Iba a atrapar esto Los demás van a esperar el final Escúcheme, escúcheme Cada vez que te mudas Es porque te vas a ensanchar Algo Dios está haciendo Cada vez que te está mudando Por eso tienes que aceptar los cambios Por favor toqueme a alguien Que esta palabrita es fundamental Y mírelo, dígale Tienes que aceptar los cambios A veces se te va a ir Una orfa Perdón Para que venga una ru Y esos cambios Pueden ser en el momento doloroso Porque estás acostumbrado Al mismo tipo de gente Al mismo ciclo de gente Al mismo ambiente Y yo vine a hablarle esta mañana A alguien que Dios lo va a cambiar De ambiente, de gente, de lugar Habrá alguien que diga amén En otras palabras Cuando Dios te muda Es porque vas a respirar Un nuevo aire Dígale a quien está a su lado Son nuevas expectativas De hecho hay casos Donde hay gente que se muda Porque están tan Emproblemados con los vecinos Que ellos necesitan Buscar otro ambiente ¿Verdad? Por ahí hay dos o tres así Entonces cuando se mudan A otro lado Como que reciben paz Entonces la mudanza Son efectivas De alguna u otra manera Vienen a traer Cambios que nos generan Cambios positivos ¿Alguien cree eso conmigo? Dígame Entonces Mire lo que está hablando David David está hablando algo Un misterio aquí muy fuerte Él está hablando De Dios Y luego se refiere a los hombres Pero él dice Tú no tienes por qué mudarte Dios no tiene por qué mudarse ¿Por qué? Acuérdese que él habita Fuera del tiempo Y Dios no está en el tiempo Aunque él pueda operar En el tiempo ¿Ok? Él es la eternidad La Biblia dice en Isaías Que él habita Las alturas y la eternidad Pablo dice en primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 16 Que él es sempiterno Él habita por fuera De todo eso Que él está en luz inaccesible Que él no tiene que operar En el tiempo Para moverse Él puede estar En todo el tiempo Al mismo tiempo Y no importando el tiempo Y operar y moverse Porque aunque él no está Dentro del tiempo Él puede moverse Dentro del tiempo ¿Me escuchan acá? Pero nunca Nunca se le ocurra Decirle a Dios Quiero que a las 7 Haga algo Porque él no conoce Porque él no conoce Las 7 de la noche Él conoce ya ¿Ok? Bueno Y como Dios conoce El ya No ve que cuando él Se le revela a Juan Le dice Yo soy El que Es El que era Y el que ha de venir Y si tú Tú lleva la palabra Y conjunta esta palabra En español Jesús estaría hablando mal Porque él está diciendo Yo soy el que es El que era Y el que ha de venir Y el orden sería Yo soy el que era El que es Y el que ha de venir Pero él no se preocupa Por mencionar el pasado Primero Ni el futuro Después A él le preocupa El presente Él dice Yo soy el que es Yo puedo hacer el milagro No mañana No a las 7 No a la Instante Usted va a encontrar En Mateo, Marco, Lucas, Juan Los textos llenos De estas expresiones Y al instante El Espíritu soltó el cuerpo Y al instante La enfermedad soltó el cuerpo Y al instante El milagro ocurrió Porque ellos se mueven El Padre, el Hijo Y el Espíritu Se mueven en el hoy Y ahora Ellos no conocen el mañana No sé si me están escuchando Mañana para Dios es hoy Y pasó mañana Seguirá siendo hoy Por eso la Biblia dice Que él es el mismo ayer El mismo hoy Y por los siglos Y el hecho que la Biblia Está enfatizando Que él es el mismo ayer No está diciendo Que Dios conoce ayer Dios no tiene ayer Él tiene hoy El presente A él no le importa El pasado tuyo Y él no vino aquí A sacar el pasado A él le importa Que está vivo ahora Hay gente orando Señor me duele Lo que pasó en enero Febrero Óigame Ya pasó Ya la pandemia Eres sobreviviente de eso Está vivo Está respirando Porque es que hay un propósito Que es más fuerte Que el virus Que se levantó Y es por eso Que estás aquí hoy David entendió eso Y David dijo El pan nuestro De cada día Dámelo mañana ¿Verdad? Dámelo ayer ¿Qué fue lo que él dijo? Dámelo hoy Yo no sé si alguien Está listo Para ver cosas hoy Que es probable Que es probable Que están en la eternidad Aguantada En el mundo espiritual Pero alguien va a provocarla Para que se revele hoy No pudiste ayer Porque entendías ayer No puedes mañana Despierta del sueño Y debes estar soñando Con el futuro Y preséntate en el hoy Y dígale papá El pan nuestro Dámelo ya Lo que tienes que hacer Revelalo ya Lo que tienes que manifestar Manifiestalo ya Lo que tienes que desatar Desatalo ya Lo que tienes que abrir Ábrelo ya Lo que me va a entregar Entrégamelo ya El nivel que tienes Para mí Dámelo ya Habrá alguien Que entienda conmigo esto Y diga Lo que tienes para mí Dámelo hoy Entonces ¿Dónde está Dios? Dios no se muda Dios está en el mismo lugar Él está sentado En el trono Alto y sublime Siempre ha estado ahí Está en el mismo lugar Él no tiene por qué Mudarse Porque Él está habitando La eternidad Una casa infinita La casa de Él No tiene el límite O sea Aunque crezca La familia Todavía hay espacio No sé si me escuchan Entonces Él tiene que estar En el mismo lugar Siempre Pero Pero como Él sabe Esa eternidad Y el humano No entiende Esa eternidad Entonces Dios Crea un sistema En la tierra Donde todo Tiene que mudarse Para poder vivir La eternidad De hecho Usted sabía Que el águila Él puede ser El más fuerte Volar Todo lo demás Tener la visión Pero cuando el águila Cumple los 70 años Que es muy curioso Es muy profético Porque todo esto Apunta a la palabra La Biblia dice El mismo David Habla que la generación Es contada por 70 años Es el ciclo De una generación Entonces cuando se cumple El ciclo De una generación La ciencia explica Que O el mundo animal Explica Que el águila Tiene que llegar A un proceso Para entrar a los 70 años Cuando él llega A 40 años Él no se puede quedar Ahí corriendo la vida Él necesita cambios Me escuchan acá Él necesita una mudanza Por ende A los 40 años El águila Tiene que tomar Una determinación Entre renovarse O morirse ahí Entonces Él dice O sigo viviendo O me renuevo Entonces El proceso De la mudanza De la renovación Es tan fuerte Que él tiene que irse A un lugar alto Quedarse en una montaña Aquí Y por algunos días Según Yo no sé Si son 90 días 60 Ahorita se me va Pero En el proceso Que él está en eso Él comienza A golpearse el pico A tumbarse ese pico Sus plumas Comienzan a mudar Se le cae todo Usted se debe imaginar Lo espantoso Que se ve Ese animal Que tiene una visión Terrible Verdad Y es el punto Que no le gusta A mucha gente Porque a veces Hay cambios Que nos hacen ver Despectivo Ante la gente Pero aunque Nos estén haciendo Ver despectivo No es que sea Por un largo tiempo Dice la Biblia Que por breve momento Te dejaré Dios lo que te está diciendo Es que no te puedo Dejar solo Mira esa expresión De cualquier ser humano En decir y creer Que Dios lo dejó solo Y que Dios no está conmigo Es la estupidez más grande Que puede existir en la tierra Porque Él habita La eternidad Entiéndalo Dios está en todo lugar Al mismo tiempo Él está aquí En tu casa Él está en todo lado Ahora mismo Porque Por eso es que Él no tiene que mudarse Porque a Él no le queda Nada chiquito Y si esto es así Lo que dijo David Que si yo me fuera A los cielos Tú estás ahí Si me fuera donde termina El alba Estás ahí Si me fuera el seol Tú estás ahí Donde quiera que yo vaya Entonces es una tontería Pensar que Dios te dejó solo Y aquí estoy Debaratando algún argumento Para que puedas comprender Que si esto es así Entonces algo Dios No quiere indicar Y lo que Dios quiere indicar No está hasta en la naturaleza El águila entiende Que él tiene que tomar La decisión De verse un poquito Despectivo Y se queda ahí Por algunos días Se quita las garras Y ese proceso Imagínese Ve a ese animal Todo, todo, todo Desplumado Sin picos Sin garras Allí escondido No puede mostrarse Está escondido Por un tiempo Tienes que estar En la cueva ahí Buscando a Dios Hasta que algo Se te revele Estás ahí Buscando a Dios Hasta que se ha transicionado Porque el sistema Nuestra misma mente Ya está programada Para entender Que hay un límite Para cada cosa Hay un momento Donde tú dices Siento esta unción aquí Pero hay un momento Que esa unción Toca techo Hay un momento Que la bendición Toca techo Hay un momento Que el nivel Toca techo Y es ahí Donde sientes Insatisfacción Y dicen Me hace falta algo ¿Sabes lo que te hace falta? Que los aplausos Que te dieron Hace 10 años No te lo van a volver a dar Al menos que tome La decisión Que toma el águila De renovación Y de mudarse A otro nivel Habrá alguien Que esté entendiendo Lo que estoy hablando acá Y después de esa Determinación Y un largo proceso Las plumas Le comienzan a salir Garras nuevas Le comienzan a salir Y todo es tan renovado Ese águila Sale tan rejuvenecido En la mudanza Que él puede extenderse De 40 años Hasta 70 años No sé si están Escuchando lo que estoy Hablando acá Tienes que tomar La decisión De mudarte Míreme a alguien Rápido Y dígale Tienes que tomar La decisión De mudarte Tienes que mudar De pensamiento Tienes que mudar De actitud Tienes que mudar De comportamiento Tienes que mudar De postura Tienes que mudar La manera de vestir Tienes que mudar La manera de hablar Tienes que mudar La manera de buscar A Dios Tienes Le estoy hablando Como a 5 gente Tienes que mudar Tienes que mudarte De alguna gente Que te va a estorbar Porque si hay gente Que te añade la fe Hay otros que te restan Y Dios te está diciendo Múdalos Cámbiate de edificio Ya estás tocando techo Ya no hay más escalera Para subir Suelta ese edificio Vete a uno más grande Que lo que Dios Quiere hacer O se lo digo Como digo Isaías Entonces Ensancha el sitio De tu tienda Y no sean escasas Tu cortina Dios mío Le estaré hablando A alguien proféticamente Estoy en el fundamento Pero es que ya estoy diciendo Algo profético Dios te está llamando A ensancharte Los zapatos Ya te aprietan Quítate esos zapatos Busca una talla Más grande Alguien que dígame Por favor Mira hay gente Que ellos eran tu amigo Desde siete años Hasta los veinte Pero ya después De los veinte No se puede Porque es que a los veinte Te afectó algo a ti Que la gente dice Tú cambiaste Y la gente se siente mal Cuando un amigo le dice Como que cambiaste Dígale claro Porque es que fui mudado De pensamiento Y ya lo que tú dices No es compatible Con lo que yo estoy viviendo En esta atmósfera Lo que yo estoy viviendo En este ambiente Ya no es compatible Con la gente Que está abajo Lo que yo estoy viviendo En el océano Ya no es compatible Con la gente Que está en la orilla Lo que estoy viviendo En las alturas No es compatible Con la gente Que se arrastra Habrá alguien Que diga Amén a esto No van a mudar Entonces siempre que te vas a mudar Escuche este principio Siempre que te vas a mudar Necesita un hombre Que entienda El software espiritual Y que maneje Los códigos de lenguaje Para esos tipos de mudanza Eso no está En la boca De un religioso Alguien me dice Amén a esto Eso está en la boca De un tipo Una mujer Que maneje El GPS de Dios Me están escuchando acá Y cuando ya alguien Manea el GPS de Dios Que sabe lo que el cielo quiere Cuando quiere Cuando hay que moverse Cuando hay que quedarse quieto La Biblia dice Que en el desierto Aunque Israel caminaba Y se movía No era que ellos movían Porque un líder Les decía a la izquierda Es que había una nube Que los seguía Y cuando la nube estaba Ellos se posaban Y hacían tiendas Y se quedaban ahí En tabernáculo Pero cuando la nube Se movía Ellos se movían Con la nube Tú no puedes quedarte Cuando la nube se mueve Ni moverte Cuando la nube se queda No sé si me están escuchando Se lo va a repetir otra vez Tú no puedes quedarte Cuando la nube se mueve Ni moverte Cuando la nube se queda Tienes que aprender Cuando es que hay que moverse Cuando es que hay que correr Cuando es que hay que arrastrase Cuando es que hay que volar Cuando hay que llorar Cuando hay que reír Cuando hay que bailar Deja de bailar Habrá alguien que diga amén Habrá alguien que diga amén Y eso tiene que ver Con la mudanza Entonces La Biblia dice Que Israel estaba sin líder Pastor No había liderazgo En Israel El pueblo comienza Miguel a pedir líder Y el pueblo clama Dios dice Pero yo siempre he sido su líder Pero ellos necesitaban un líder Y Dios siempre A veces hay momentos Que Él concede las peticiones A veces hasta de los caprichosos Porque he visto que lo ha hecho Y dice la Escritura Pero es para mostrarle algo No para agradarle Entonces dice en la Biblia Que Dios se agarra Una situación Y en el primer libro de Samuel El capítulo Creo que 16, 16 Por ahí Comienza a ocurrir Una historia terrible Dice la Biblia Que un hombre Llamado Six Que era de la tribu De Benjamín El tipo Era de los más importantes Dice la Biblia Que tenía cierta fama Y era un tipo Muy acomodado Este señor Six Y este hombre Tiene un hijo Llamado Saúl La Biblia lo describe Como un hombre muy alto Que dice que Todos los hombres De la tribu de Benjamín Escucha esto Le llegaban a Saúl De los hombros Para abajo Entonces Dios dice Parece que la gente Está viendo algo Que quiere Y yo necesito Hacer algo Este tipo No me agrada Yo veo su casa rara Yo no veo espacio Para yo vivir ahí Pero voy a hacer algo Hago que se pierda Un asna El asna se pierde Durante tres días Saúl va a buscarlo Porque el papá Lo envía Y mientras Él está buscando El asna perdido A cabo de 72 horas La Biblia dice Que él no encontró nada De hecho Había una fama Que al que se le llamaba Profeta en este tiempo En aquella época Se le llamaba Vidente Uno de los hombres Que está con Saúl Le dice No hay algún vidente Que podamos consultar Para que Dios No diga Donde está el problema Y donde fue Que se perdió el asna Y dice la Biblia Que buscaron Al hombre de Dios Y entre Le preguntaban A una de las mujeres Que estaban por ahí Le dijeron Si por ahí está el hombre Está en un sacrificio Y aprovechenlo ahora Saúl se acerca A este hombre Estoy hablando De un tipo Que porta el GPS De Dios Que puede decirle a él Cuando es el tiempo Que hay que hacer Y dice la escritura Que ellos estaban buscando Por horas Al profeta de Dios O sea el hombre de Dios Hasta que se encuentra Con el hombre Y lo que yo pude ver A partir de este paréntesis Es que Saúl se encontró Con la persona Más importante de su vida Escúcheme Su papá tal vez Era importante En la tribu de Benjamín Pero el papá No podía llevarlo Donde él necesitaba ir En los próximos niveles Siempre les he dicho Que un padre biológico Dice de donde tú vienes Pero un padre espiritual Te dice hacia donde vas Y es allí Donde dice la Biblia Que en medio De un Saúl perdido Se llega a encontrar Y le dice Tú no has conocido Al hombre de Dios Mire él ni reconocía A Samuel Y Samuel lo miró Y le digo He aquí el vidente Que fue lo que pasó Y sea lo que tú vienes Hace tres días Se perdió un asna Yo quiero que sepas Que ya lo encontraron Y dice Saúl Pero entonces ¿Para qué vine yo hasta acá? Si ya el asna Lo encontraron Y Samuel dice Señor Tengo el JPE del cielo Para ti Tú no sabes Que tú no viniste aquí Por un asna Escúcheme Escúcheme Tú no sabes Que tú no viniste aquí Porque un burrito Se le perdió Ya lo encontraron El que estaba perdido Era tú Y el que yo estaba buscando Era usted Y una coma después Escuche bien Escuche bien Una coma después Dice la Biblia Que el Señor le dijo A Samuel Acuérdate que ayer Yo te hablé de un hombre Es aquí el hombre Que va a ser el líder De todo Israel Así que el Samuel Mira a Saúl Le dice Tú eres el hombre Que va a traer respiro A Israel Y Saúl se menosprecia Él dice No, no, no Yo creo que te equivocaste Yo no vine aquí Para que tú me hongas Como rey Yo vine aquí Para decirte A pedirte una opinión ¿Dónde está el asno De mi papá? Estás equivocado Tú estás aquí Porque hay algo Que va a ocurrir En los próximos minutos Sobre ti Y la Biblia dice Escuche esto La Biblia dice Que desde ese momento Samuel comenzó A impartir sobre Saúl Lo que su papá No podía impartir De hecho dice Que se quedaron un día Durmiendo Y por la mañana Samuel le dice Sal de la ciudad Y agarró un cuerno Lo llenó de aceite Escúchame Estoy hablando de un tipo Que él mismo dijo Que la tribu en que él viene Es tan pequeña Que él no creyó Que Dios podía hacer algo Y él dijo Yo estoy tan sucio Que yo no creo Que es conmigo Yo estoy tan Tengo un pasado Que estoy arrastrando Que yo no creo Que Dios le habló A ese profeta El profeta dice Escúchame lo que te voy a decir Cuando tú salgas de aquí Te vas a encontrar Junto a la tumba de Raquel Una guarnición Que viene descendiendo Cuando esos tipos bajen El espíritu de Jehová Vendrá sobre ti Con poder Y serás mudado Yo no te estoy preguntando Si eres sucio Si eres sucio Te estoy diciendo Que el Dios Que habita la eternidad Ha elegido Que tú vas a ser el Rey Y si él tiene que mudarte El corazón Si él tiene que mudarte La mente Vamos Le estoy hablando aquí A alguien ahora Si él tiene que mudarte El pasado Te va a mudar El pasado Te va a mudar La tribu Te va a mudar El apellido Te va a mudar La edad Pero lo que va a hacer A partir de ese momento Le dice El profeta Serás mudado Diga conmigo Mudado No, no, no No me lo diga así Dígamelo de verdad Dígale a alguien Serás mudado A un nuevo hombre Señores Serás mudado Una de las cosas Que me gusta De la mudanza Que la mudanza No es algo externo La mudanza Es algo interno Cuando usted se muda La misma casa Queda allá todavía Pero lo que estaba Dentro de la casa Ya no está aquí Los muebles Ya no están allí La gente se va Literalmente La atmósfera Se va contigo El clima Se va contigo La cultura Se va contigo Y la Biblia dice Que efectivamente Luego del hombre De Dios Depositar el cuerno De aceite Sobre Saúl Él caminó Y se encontró Con los hombres Que venían descendiendo De los lugares Salto con arpa Danza Y salterio Y cayó El espíritu Con poder Dígale a alguien El espíritu Va a caer Pero oiga Díganmelo de verdad Díganle El espíritu Va a caer Con poder Y Te estoy diciendo Que el espíritu De Jehová ¿Cuál es el efecto De una mudanza? Para que usted entienda Y lo grite más duro Después de esto El efecto De una mudanza Cuando él Se encuentra Con la guarnición Que el espíritu Cae sobre él La Biblia dice Que enseguida A mí me gustan Los cambios De Dios Mira tú Puedes ayunar 40 días Tú puedes ayunar 80 si te da la gana Tú puedes orar Mil horas si quieres Y amo la oración Y no estoy diciendo Que no lo haga Pero si tú En el mudado Tú puedes poner la mano No va a pasar nada Tú puedes gritar Power No va a pasar nada Tú puedes gritar fuego No va a pasar nada Todo interviene Hasta que eres cambiado Todo interviene Hasta que eres mudado Los ungidos Somos tan mudados Mira Que la gente después dice Tú bailabas Porque tú no pareces Es que a mí Me cambiaron todo Pero tú estás caminando Como tú no caminabas Es que a mí Me mudaron Brother No parece que Eras de calle 8 Es que soy mudado Fui cambiado De la tierra Al cielo Mi mente Dejó de ser terrenal Anda una mente Del reino No soy judío Pero estoy caminando Con una mente hebrea Hay algo que está en mí Que yo no sé qué es Hasta cuando el espíritu Llega con poder Cuando él llega con poder Todo cambia Alguien que diga Ven por favor Cuando él llega con poder El lenguaje cambia Cuando él llega con poder La visión cambia Cuando él llega con poder Tanto era el efecto Que dice la Biblia Que la gente de Benjamín Estaban buscando ahora a Saúl Porque ya no era el asna Que se perdió Ahora el papá dice Vayan a buscar a mi hijo Porque algo pasó El asna lo encuentro Pero se me perdió él Y dice las escrituras Escúchame acá Y dice las escrituras Que cuando la gente De Benjamín llegó Y vio a Saúl Dijeron Ahora Saúl es profeta Y desde cuando Acá este tipo Y desde cuando acá este tipo Es profeta Porque dice la Biblia Que la primera señal Que cayó sobre él Cuando el espíritu de Dios Vino con poder Fue que comenzó A profetizar No sé si hay ungido aquí Porque no voy a poder Explicar en máxima expresión Esta parte Si todavía no ha sido ungido O eres candidato O eres ungido A ver, a ver ¿Cuánto le ha caído El aceite de Dios Alguna vez? ¿A cuánto le ha caído El espíritu de Jehová? Eso es un efecto Que yo no puedo explicarle Saúl pasó más de dos horas Profetizando a todo el que veía Usted se llama Abier, ¿verdad? Su apellido es este, ¿verdad? El Señor me muestra a tus hijas Me dice el Señor Y la gente venga a mí Y dice ¿Y cómo este tipo sabe eso? Es que ellos no se dieron de cuenta Que la mudanza fue tan rápida Que ahí no se espera camión Para montar sillones ni nada La mudanza al instante Dios hace así Y le mete un espíritu nuevo Y esa tipa sale Y la que era una billetera Una chancera Llega un gira Por el poder del Espíritu de Dios La gente dice Pero no era él La que estaba por ahí No era ella La que se golpeaba Era ella, era Tú mismo lo dijiste Ahora cayó algo con poder Que la ha mudado A una dimensión Que cuando la tipa abre la boca Los demonios Sagaban, rostaraban La gente tiembra ¿Qué es lo que tiene esa muchacha? Le cayó el poder Fue mudada Es tan poderoso el efecto De la mudanza Que el deseo Del mundo Y la costumbre del mundo Te cambia Ellos dijeron ¿Y qué pasó con Saúl? Él no es el mismo El tipo cambió Él a la misma altura Pero el lenguaje ¿Cómo está fluyendo así? ¿Cómo que de una hora para otra? ¿Qué fue lo que cambió? Fue mudado Fue mudado Dije fue mudado Dije Saúl fue mudado Y si Dios pudo Mudar a Saúl Para vivir en él Él va a hacer la mudanza Que él tenga que hacer en ti Alguien que crea esto Por favor Él va a mudar Lo que tenga que mudar Él no va a catimar Él va a cambiar Lo que tiene que cambiar Él va a quitar Lo que tiene que quitar Es tanto persuasivo Que el que comenzó La obra en ti La va a perfeccionar Hasta el día de su venida Ya entendió ¿Por qué Dios no muda? Pero Él muda a los hombres Para entrar en ellos Y dice que mudó a Saúl Y a partir de allí Se convirtió en un líder El Señor le dijo a Samuel Y yo estaré con él La cosa que después se debía Pero Dios le dijo Yo voy a estar con él Y lo voy a escoger Porque mi pueblo pide Y por la mañana Del día siguiente El profeta reúne A toda la gente de Israel El juez de Dios El profeta de Dios El hombre respetado Aquel cuyo su palabra No caían en tierra Ahora reúne a todo el pueblo Y dice Este es el líder Que Dios le escogió A la gente no le parecía Era de la tribu Más insignificante Era de la tribu Más pequeña Saúl mismo dice Como yo siendo De la tribu más baja De las doce tribus Me escoge a mí Señores Dios Sabe agarrar cosas pequeñas Y hacer cosas grandes Dios sabe Tapar bocas Dios sabe sorprender gente A Dios no le escatima Nadie Alguien que dígame Por favor Alguien que dígame Pero como que de Colón Esa tipa de Colón Que ella es colonesa Que hace ella Teniendo ese puesto Oye Es que cuando el favor De Dios cae Es que cuando la gracia De Dios cae Dígale a alguien La mudanza Y yo puedo percibir En el espíritu Que hay gente Que le están Transportando el cerebro Siento que una mano Te va a quitar el cerebro Y va a traer uno nuevo Va a traer un corazón Alguien dígame Literalmente Dice las escrituras No lo digo yo Vaya ese libro de Samuel Que el Señor le puso Un nuevo corazón Desde ese momento A Saúl Desde ese momento Tenía un nuevo corazón Claro Algunas mismas memorias Sabía quién era su papá Pero ya no era La misma expresión Ya no era el mismo hablar Él se fue Raro Pero él volvió Empoderado Él se fue A buscar un asna Pero él volvió Diciendo papá Yo me encontré Algo más poderoso Que el asna Y gracias por mandarme A buscar las cosas Que se encuentran Yo me encontré Con el hombre Que me cambió la vida Yo me encontré Con un hombre Que tiene el software De mi vida Yo me encontré Con un tipo Que tenía el GPA Esperándome Con una tablet Para decirme Tú no eres Lo que por años Se ha dicho Que eres Yo vine como profeta De Dios A decirte Que tú no eres Lo que la Lo que la tierra Ha dicho de ti Es la importancia De la conexión De un hombre Con un profeta Me encontré Con un tipo Y como era el tipo Tenía una barba Blanca Era bonito Ese tipo Porque había algo Que cuando él me habló Yo no le creía Pero algo cayó Sobre mí Y él agarró Su cuerno Y lo llenó De aceite De olivo Y lo depositó En mi cabeza Y yo no sé Cómo explicarte De hecho Te puedo profetizar A ti mismo Papá Para que veas Porque aquí La gente Que son mudadas Tienen evidencia Bueno Era tanto el efecto Mira Bendita gente Que Dios te quita Y bendita gente Que Dios te posiciona A veces Escuchen Porque aquí hay gente Que son estorbo Pero hay uno Que no te puede dar El lujo de perder Que tendrás que oírlo Cada segundo Que tendrás que oírlo A cada minuto Tendrás que dejar Que su boca libere Lo que el cielo Está hablando Lo que el cielo Deposita Es como que Samuel Tuviera la vida De Saúl aquí Y cuando llega Dice Hace tres días El asna se encontró El problema No es el asna Eres tú Y el espíritu Le da convicción A Samuel Dice Ese es el líder Que te hablé ayer Un día antes Que Saúl llegara Ya Dios había hablado ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Nada es casualidad Dije Nada es casualidad Todo lo que ha pasado En tu vida Es exactamente Lo que tenía que pasar No importa Si usted vino aquí Porque alguien lo invitó Porque alguien lo empujó Porque mira Que pasó Por un incidente No me importa eso Desde que usted Entró a esa puerta Es porque algo Dios tenía que ajustar En ti Habrá alguien que dígame Tenía Dios que mandarte Al epicentro De esta casa Porque hay un tipo Que es medio loco Que se atreve a hablar Lo que el cielo dice Se atreve a leer Lo que dice arriba Y lo puede aplicar En tu vida sin temor Y algo puede funcionar Que por años No funcionaba No sé si me está Entendiendo acá Lo que le estoy hablando Nada es casualidad Se perdió el asna Se murió alguien Se te dejó el marido Yo no sé Que fue lo que pasó Que te dolió Es probable que Ese dolor se te olvida Desde que te encontraste Con Samuel Cuando se encontró Con Samuel A Saúl se le olvidó todo No ve que están buscando a Saúl Y Saúl está perdido En la atmósfera de Samuel Samuel lo metió En su clima Y dice tranquilo Olvídate de familia Y de todo Ahorita estás con la eternidad Ahorita vas a conocer Lo que siempre se ha hablado De Saúl La gente te ve Con humo real alto Pero no sabían Que eras un líder Hasta que llegaste aquí Señores jamás La vida le iba a revelar A Saúl Que él era líder Si él no se encontraba Con él Con el hombre Que tenía el GPS Espiritual Usted ha usado un GPS Alguna vez ¿Verdad? Y usted pone Quiero ir a algo Como en el Waze O en el Map Y empieza el operador En 45 minutos Y yo no sé qué Y gira a la derecha Y gira a la izquierda Y gira para acá Pero sabe algo Sabe algo Hay una actualización Dentro del programa O del sistema De lo que es el GPS ¿Cuál es? Es que ellos Se tienen que actualizar El mismo GPS Tiene que actualizarse En otras palabras Tiene que mudarse Él tiene que transicionar Porque si él no transiciona Te va a dar la respuesta Equivocada Póngame atención a esto Hay hombres Que te bendijeron En algunos años Que es probable Que ya no puedan Volver a bendecirte No porque sean malos Ni porque Dios No esté con ellos Ya Saúl no podía hablar Porque ya el Espíritu Se había mudado de él ¿Por qué? Porque él no aprendió A mudarse En lo que el Espíritu Le estaba mandando A moverse En cada transición Entonces cuando esos hombres Se pierden La unción se le pierde Y ya no tienen la gracia Para hablar Lo que unos años atrás Hablaban Y es probable Que tú por respeto Te quedes ahí Escuchando Al que ya el Espíritu Se le fue Y sabe lo que va a hacer él Va a seguir siendo GPS Pero tú también Te vas a quedar En el tiempo Que se quedó él Por ejemplo Por ejemplo Le explico rápido Le explico rápido Si los GPS No se actualizan Va a pasar un problema ¿Cuál es? Que tú vas a buscar Albro Mall Y ya pasaron 2030 Por ejemplo Imagínense que estamos En el 2030 2040 2050 2060 Viaje en el tiempo Vamos para allá Y que ya Albro No está ahí ¿Verdad? Vamos a poner Que pusieron un aeropuerto Donde está Albro ¿Me siguen? Entonces estamos bien Si usted Agarra un GPS Es del 2019 Del 2020 Y se queda con él Sin actualizarlo Y lo lleva al 2040 Él te va a guiar Sí Pero cuando tú pongas Albro Mall Él te va a llevar Donde siempre estuvo Albro para él Entonces cuando tú Llegas al lugar Tú vas a llegar A un aeropuerto Y tú dices ¿Cómo que este GPS me llevó? Yo pedí Albro Mall Y este Él está loco No, no Él no está loco Él está viviendo Su tiempo Su tiempo No es actualizado Su tiempo es atrasado Él te va a llevar A los lugares Que él reconocía No los que él puede Reconocer ahora Porque él no se ha actualizado Acá Alguien que dígame Si me entendió Por favor Cuidado con oír Gente que no se actualiza En el tiempo Te van a hablar De la gloria Del 98 Cuando estamos aquí En el 2020 Viendo cosas Que no estaban pasando Allá Que sólo van a pasar Voy a recogerme Entonces Voy a recogerme Sigo Lo dejamos ahí Sigo Lo dejamos ahí Usted no ve Usted no ve ¿Por qué? Cuando el Espíritu Se le va a Saúl Que la gente Iba a buscar A bien Saúl Ya no lo encontraba Porque el guipí Actualizado Ya no era Saúl Ahora es David Y el que quería Aprender a moverse En el 2020 Había que hablar Con David Ya no con Saúl Aunque había Un respeto Sobre Saúl Ya no hay Una actualización De guía Para poder moverme En el tiempo Para poder descubrir Los próximos Que vienen Tendré que poner Algunas bases bíblicas En una ocasión El pueblo de Israel Tiene sed Se está muriendo De sed Y Dios Oye el clamor De Israel Y le dice Moisés Agarra el palo Que tiene Moisés agarra el palo Y se va a la peña Y pa Pégale Le dice Dios Pégale a la peña Y Moisés le pégale 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 Y sale agua El pueblo es saciado El pueblo toma agua La bendición de Dios Cae Pasan años después El pueblo tiene La misma situación La misma hambre La misma sed Y Dios ve la necesidad Y Moisés dice Ya sé lo que hay que hacer Agarra el palo Y se fue a la peña Pa Pa Y no sale agua Oye Porque no sale agua Si ya yo sé qué hacer Dios dice papá Tú no sabes qué hacer Tú tienes que Dearte guiar Por el que vive Los tiempos Y la eternidad Tú no puedes saber Qué hacer Lo que pasó Hace 10 años No va a ser igual 10 años después Yo no te dije Que golpeara la peña Yo te dije Que le hablara Pero aquella vez Me dijiste que la golpeara Ya eso se actualizó Brother Tú lo que no tienes El software actualizado Te moviste en el equipo Y es viejo Y viste fracaso Pero cuando tú te actualizas En el tiempo Tú dices Yo sé lo que Dios quiere hoy ¿Cuándo lo quiere? ¿A dónde lo quiere? ¿Cómo lo? Alguien que se vuelva loco Y grite gloria Si quieres tener éxito Operando en el mundo espiritual Tendrás que entender Tendrás que entender Las actualizaciones De los sistemas ¿Me están oyendo acá? Tendrás que entender Las actualizaciones De la aplicación No puede moverte Como siempre No trate de meter a Dios En una cajeta Que Él no cabe ahí No trate de meter a Dios En tu mente Que está demasiada chica Para que Él viva allá adentro Es probable Que Él pueda hablar A tu mente Pero Él no vive ahí Alguien me escucha Es probable que Él vive en ti Pero eso no es su casa eterna Entiendas eso No lo meta en tu forma No lo meta en tu religión No lo meta en tu verdad absoluta No lo meta en tu norma ¿Sabes cuánta gente Me ha enseñado cosas? Y yo soy muy abierto Al escuchar Mira no va a funcionar Si tú no haces esto Yo digo Se ve bonito ¿Cómo tú lo haces así? Bueno lo voy a hacer De otra forma A ver si funciona Y entonces ahí Andé se levanta un diseño Y todo el mundo dice No odiamos lo profético en Colón Te van a perseguir Yo digo Me encantaría que me persiguiera A ver qué tal Y comencé a probar Perseguido, atacado Por aquí están los resultados No sé si me están escuchando Perseguido, atacado Pero seguimos creciendo Perseguido, atacado Pero seguimos viendo la gloria Entonces Si me funciona Yo no tengo por qué Reducir lo que estoy haciendo Que bendice gente Que salva gente Que impacta sociedad Que impacta corazón Porque alguien dice Que lo estoy haciendo De la forma Que no le enseñaron a ellos Yo te entiendo My brother Tampoco puedo criticar La forma que te enseñaron Es que la forma de golpearte La enseñaron a ti Ya en esta actualización No se dice golpea Ya aquí no se usa palo Déme darle otra referencia Jesús va a la fiesta De la Pascua Todo Israel Volcado en la calle La calle está llena Repartidera de pan Cambiadera de pez La gente contenta En la fiesta de la Pascua Y el maestro Está en medio de la fiesta Imagínense ese GPS Actualizado en los tiempos Viviendo en el 2000 Yo no sé cuánto tiempo Y ellos ahí Limitado a todo Y él se acerca A la orilla De un estanque Llamado Betesta Y él le pregunta Al paralítico Que está ahí Quiere ser sano Y el paralítico Dice ¿Cómo? Tú no te sabes Las normas del protocolo Que cada cierto tiempo Un ángel desciende Y viene Y mueve las aguas Y cuando se mueve las aguas Jesús dice Está bien Pero es que Ustedes no saben Que yo soy la fuente Que manda ese agua Si tú hablas conmigo Yo puedo actualizar algo Que tú no sabes ahí Déjame actualizarte El tipo no se deja actualizar Sigue con su aplicación Vieja arcaica Mirando al que lo puede hacer Diciéndole Es que no me voy a parar Hacete caso a ti Porque de tiempo De tiempo Te estoy diciendo Que hay un tipo Hay un ángel Que desciende Y que mueve las aguas Pero óyeme Yo soy la aplicación Actualizada Mírame a la cara Acabó de salir Una aplicación Que nadie entiende Y tú la vas a tener En tu celular Solo te basta creerme Si me crees Quieres ser sano Óigame Yo no entiendo Como una persona Que le están diciendo Quieres ser sano Se quiere quedar Con el archivo viejo Y arcaico Te está hablando La modernización Hecha carne Te está hablando El milagro encarnado Te está hablando La gloria My God Es que me enseñaron Así Yo aprendí Así Me dijeron Así Dicen que es así Si no es así No funciona Y a David Se lo hicieron No pueden comer pan El que come pan Se muere David dice Bueno Mamá morino Para ser el primer Muerto Con pan Para eso Hay que estar Demasiado Quieres ser sano No Mira Mira que para acá Mira que para allá Entonces no entienden El proceso De la mudanza Y como no entienden El proceso De la mudanza Que hay que cambiar De pensamiento De ideología De actitud De principio A veces de doctrina Que suene duro Alguien que diga Amén Porque hay doctrina Que no tiene nada Que ver con Dios Es de los hombres Que si yo no uso Corbata Que Dios no está contigo Que si tú no usas saco Que si no usas media No usas media Eso a Dios No le importa Con tu propósito Tu propósito Supera cualquier Doctrina de hombre Y eso es lo que No entiende la gente Por eso cuando a Jesús Lo querían meter En su mundo Que no en el día De reposo Que no se puede Sanar el enfermo No se puede comer Jesús no le importaba Eso Él no estaba En esa actualización De ellos Estaba caminando En la dimensión Que ellos caminaban Y comía espiga Y era criticado Y obvio Porque los cambios Van a traer críticas Alguien me está Escuchando lo que Estoy diciendo Los cambios Van a traer persecución Los cambios Van a traer ataques Si usted no está listo Para aguantar las críticas Las persecuciones Y los ataques Por los cambios Te vas a quedar Haciendo más de lo mismo Y vas a ser igual Del montón Y no vas a ser Parte del monte Y la gente Se va a quedar Agradándote Porque sabe Que tú estás bien Porque que la gente No quiere que tú Estés mejor que ellos Hay gente que quiere Que estés bien Pero no mejor que ellos Y el momento que lo supere Vas a ser su enemigo Y es probable Que el mismo amigo Se vuelva tu enemigo Cuando tú te actualices Porque te va a decir Tú cambiaste Y tú tienes que decirle Es verdad Le doy like a lo que dijiste Porque tú crees Que me va a ofender Que alguien me diga Y que tú cambiaste Si tú me estás viendo superior Entonces el avance Es positivo Si me estás viendo Que crecí El avance es positivo Si me estás viendo Si me estás viendo Que me ensanché Sigue profetizando ¿Qué fue lo que dijiste? Cambiaste Esa es la razón Por la cual tú y yo Ya no podemos hablar Dime de nuevo ¿Cuál es el segundo punto? Te veo como que tú Te la crees la gran cosa Por eso mismo Ya no podemos hablar Porque como estoy arriba Y tú estás abajo No entiende mi lenguaje Y yo no puedo descender Del monte Donde yo escucho la voz clara Para bajar A escuchar ruidos abajo Gente que solo puede hablar Lo que ellos ven Y el que está a su estatura Va a hablar De lo que vio Y de lo que escuchó Habrá alguien que me entienda Lo que estoy diciendo Alguien que viva Arrastrado como la serpiente Te va a hablar del polvo Te va a hablar de la tierra Pero alguien que vive En las alturas Te puede hablar de las estrellas Y de las lunas Y el sol que se inclina Lo más enojo Habrá alguien que adore la gloria A su nombre Lo mismo pasa Cuando el arca Es transportado Y dice la Biblia Que Saúl agarra Perdón David agarra el arca De manera incorrecta Y él como que le tiene Un espanto al arca Y él lo que hace Es mandar el arca Mudar el arca De un lado para otro Pero cuando el arca Viene en transición En la Reina Valera 1960 No va a encontrar La información Que te estoy diciendo En la versión Es original Del hebreo Las raíces Dice que cuando el arca Venía Venía en camino En la transición Del arca Obedón estaba negociando Con David Le digo a David Que hay que hacer Para que el arca Se quede conmigo Y David le dice Necesitamos un templo Mire, mire La gente bibliocéntrica ¿Dónde están? ¿Están acá? Ok, puedo hablar rápido El arca No se podía meter En casas Dicen los hebreos Que Obedón Le dijo a David Si tengo que mudarme Al templo Me mudo O tengo que mudar El templo A mi casa Me mudo Por ese bendito Arca Esa bendita presencia La quiero conmigo Cuete lo que cuete Pese lo que pese Pase lo que pase Venga lo que Yo necesito un overón Que negocie con David Y le diga Si tengo que sacar Los sillones Para que la casa Sea puro arca Ponto el sillón Ponto la TV Ponto la nevera La estufa Pero que entre La arca Y en las raíces Dicen que Obed Edón Convirtió Su casa En un templo El loco Dice verdad El arca Está matando Hasta el rey El rey Le tiene miedo La gente Sabe que se va a morir Cuando llegó Esa caja A la casa De los filisteos Y lo metieron En el templo De los filisteos De Agón Quedó sin cabeza Obedo Digo Yo voy a quedar Sin hueso Yo voy a quedar Sin piedra Pero tráigame Ese arca Vamos a probar La actualización Vamos a ver Si es que ya Dios no lo quiere En el templo Moisés Tenía el tabernáculo Todo Israel Él sabía eso Que la única manera Que el arca reposara Era sobre un tabernáculo Obed Edón Le vendió Y le digo David Negociemos mi casa Negocio mis hijos A todos los que quieran Por eso usted ve Que más adelante En los libros De las crónicas Cuando se habla Del templo Las asignaciones Del templo Mencionan A Obed Edón Los hijos De Obed Edón Porque el tipo Se lo llevó A la casa La gente Predica hoy Dice El arca Llegó a la casa De Obed Edón Pero usted no sabe Que eso era Una completa locura Que esa caja Tan peligrosa Cubierta de querubina Y de oro Llegar a una casa Humilde Como la de Obed Edón Obed Edón dijo Yo me voy a mudar David Será Que Dios quiere algo Y dice Que mientras el arca Venía Obed Edón Le digo a los hijos Prítanse de sacerdote Invéntese cualquier cosa Quítenme la bocina Quítenme la mesa Viene lo que yo quiero Agárrelo Y conviértelo en templo Que el se sienta Que está en casa Cuando el llegue Vamos a mudar todo Porque la gloria viene Dije Muda lo que sea Que viene la gloria Cambia lo que tienes Que cambiar Quitó el sillón Quitó los platos Por el licensario Alguien que diga Gloria por favor Alguien que diga Gloria por favor Agarró el piso Y lo elevó Y comenzó a condicionar Su casa como un templo Y digo No me importa Si no hay que comer En la mesa No importa Si no hay que buscar Agua fría en la nevera No importa Si no hay microondas Para calentar Mi casa Se volverá el templo Voy a cambiar mi casa Voy a mudar mi casa O donde está la gente Que tienen altares En la casa Donde está la gente Que tienen altares Donde está la gente Que se arrodilla en casa Donde está los abecedos Que dice Viene el arca en camino Vamos, vamos Múdate Que lo que viene en camino Es gloria Lo que viene en camino Es presencia